Me voy a decir que te doy. Te doy. Te doy. Te doy mucho. Yo te parto. Yo soy su mujer y vengo prepararte para morir. Cuanto, frío, no me salí, no me nada nadie. Escucha esa campana, son las cinco de la mañana. De pronto se aplica esa puerta y en una hora estarás muerta. Y en una hora yo estaré bien. Y ahora de emoción bailas cuando estés ante la horca. ¿Qué te interesa a ti? ¿Por qué no piensas así? Esto no es rencor, esto es amor. Me van a llegar. Me van a llegar. ¡Que eres mujer! Gracias. Ja. Para despertar tu amor Tanta gótica Tanta gótica Tanta gótica Tanta gótica Tanta gótica De mi vivir y bailar En la plaza Al sol Sin caminar Igual Y de mi Y de mi Al vuestro inmecedor sacudió a mi ser y no puedo un villano, nació en mi aquel cada vez que yo veo mi amor, veo a Lucifer. ¡Celulco! 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 ¡Celulia vendrá con un premo fíjus! ¡Mi amante será mi propio fichión! ¡Celulco! ¡Celulco! ¡Gracias! Es que el español es muy raro y sube mucho en comparación a los otros. ¡Gracias!